Aldo Leaul Ramírez se despidió oficialmente de Monarcas Morelia este lunes para irse a jugar con el Club Atlas. El club mostró un video con los mejores momentos del jugador. Después del emotivo video que presentó Monarcas Morelia, Aldo Leaul decidió leer una carta para mostrar todo su agradecimiento hacia la directiva, afición y los medios de comunicación. Como profesional del fútbol, debo estar siempre preparado para diferentes cambios. Hoy debo partir de una institución que por toda mi vida voy a llevar en el corazón y una afición que no tengo más que palabras de agradecimiento porque a pesar de vivir fuera de mi país, siempre me hicieron sentir como en casa. Razón por la cual mi familia y yo viviremos recordando estos maravillosos momentos y siempre les estaremos agradecidos. No es un adiós familia Monarca. Monarca siempre estará con ustedes. El colombiano aclaró que su salida fue por mutuo acuerdo entre la directiva y él. Fueron decisiones en común desacuerdo, esa es la realidad. Entonces yo hoy me tocará irme a mí y sí tuve mucho que ver con respecto a esta rueda de prensa. Asegura que estos cambios forman parte de su vida profesional como futbolista. Nunca pensé que me fuera a llegar este momento aquí como Monarca, pero bueno, esto hace parte de la vida de uno, hace parte de la profesión, de todo. Con esto León Ramírez hizo público su agradecimiento y respeto hacia la directiva, público y medios de comunicación. Lo que uno puede hacer en base a un respeto y un agradecimiento es agradecerle públicamente a las personas que te arroparon y que te dieron una mano en muchos momentos. Agregó que como jugador respetará a Monarcas Morelia para siempre, ya que fue la casa que le brindó el apoyo, confianza y las herramientas para ir creciendo cada vez más como jugador y persona. Para Cuasar TV, Andrea Fernández. Gracias. 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 Gracias.